Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Paz de Jardinería, soy Efraín Mendoza y pues miren, el día de hoy les voy a mostrar una duranta, está por aquí, la plateé hace algunas semanas y lo que quiero es que desarrolle bastante grande, hacerla tipo alborrito para después utilizarla en un arreglo que quiero hacer con algunas otras plantas, así es que miren, la he puesto aquí, la voy a dejar crecer, ahorita se las voy a mostrar y pues esta duranta es un arbusto que puede llegar a crecer hasta 6 metros, la he visto alcanzar ese tamaño y pues bueno, yo la voy a dejar a crecer aproximadamente unos 2, 2 metros y medio para que la pueda utilizar bastante bien, bueno, vamos a ver esta durantita ahorita que les voy a ir mostrando poco a poco. Pues miren, aquí está, les digo, mide ahorita ya como, cuando la puse tenía ese tamaño ya desarrollado pues casi el doble, pero es porque ha empezado a hacer calor y entonces pues ya más calor y agua, está creciendo bastante bien, lo que voy a hacer es dejarla crecer, voy a ir podando abajo y dejarla que vaya desarrollando hacia arriba, voy a poner probablemente un tutor si se me empieza a ladear para que de esa manera crezca derecho y vaya yo formando un arbolito, vaya haciendo un seto para un arbolito formado más bien boleado, para que pueda utilizarlo en un arreglo que quiero hacer porque me gusta su color, miren nomás que bonita está esta duranta, pues bueno amigos, le vamos a dar seguimiento en otras semanas más.